Te enteraste de lo de mi fuga Del penal del puerto por televisión Y confiesa lo que tú lo sabes Que soy más famosa que Sharon Stone Por mi amor se deshacen los tíos Por mi amor se deshacen los tíos Y soy más marchosa que Madonna y Prince Soy la envidia de todas las pibas Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Llegando, llegando Me persiguen de las productoras Me acosan, me buscan No puedo vivir Y es que en este momento no puedo Me esperan en Roma, París y Pekín Son las cosas de la fama Me contaba esta semana La marquesa de mañana En un banco del jardín Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Llegando, llegando Vaya perlas que llevo Tan guapas Parecen robadas A ver si me atrapas Este coche tan negro Este coche tan negro Me agobia Yo tengo un canario Que tiene una novia Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Pero ya te lo contaré Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Pero ya te lo contaré Porque ya estamos llegando Pero ya te lo contaré, porque ya estamos llegando Pero ya te lo contaré, porque ya estamos llegando, llegando, llegando